en episodios anteriores acabamos de venir de una partida en la cual ganamos muy muy bien y acabamos de venir de una de perder pero creo que se perdió dignamente perdimos muy bien perdimos muy bien vamos al fondo verdad sea el fondo fondo al fondo que el niño no está voy a intentar hacer lo de los de los animalitos y de dónde eres ismael no de verdad te prometo que el fin de semana ah ya vino bueno bueno voy a caer en la cabeza de panda uy uy es hombre no le gusta que lo toquen nada autógrafos no no le gusta que lo besen vaya hoy sí ya no pero vamos dos partidas muy buenas no espero nada menos de ustedes en esto no yo no quiero este muy grosso pero todo ay aquí está la cabeza el panda hasta aquí vino para el salvador yo también bueno los tres somos del salvador me llamo el dúo y dicho ah no ah no eso ya no eso ya no ya ya no ya ni bromear con eso por favor los conceptos advertidos en este directo son responsabilidades de quien los emite me desligo de cualquier cosa me desligo qué bonito el salvador verdad así dicen nunca haya sus playas su comida la baleada dicen que son ricas esas esas que no son de bueno aquí hay gente o sean ricas así es y a dónde estás para comenzar que no estábamos en la cabeza de panda ajá yo sigo en la cabeza de panda y aquí veo la pelada ok me retira entonces fíjate que este mazo lo odio tanto que me lo voy a llevar aquí lo voy a esconder mira lo voy a tirar aquí al aquí lo voy a tirar al agua mira que nadie lo va a agarrar no encontraba nada de arma que me satisfaga la vida ni yo ahorita una escopeta voy a estar dando ver uy me voy a esta casa ah pero es la pesada какая tararan tan 지역 hay escuadras azules por si le falta voy a comprar el pronóstico del tiempo dale dale y y estamos hacia el quinto culo, aquí será el segundo, mira si encontramos motomami deberíamos usarlas, ah que hay una, ah pero solo hay una aquí hay slurp, quiero, 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 mandrán de llave, aquí había unos cofres esta escuadra quedan azul, aquí adentro está de la casa ay dios mi Dios, adentro de esta casa está el animal Pajarito, pajarito, pajarito ¿Hasta dónde es? ¿Hasta la rosada? Sí, cabrón Ah, no, no es tanto Te pego a origen al saludo Hay un ahogado, eh, de los que hay que salvar Además, un reto me había valido tanta verga como es Ahí también quitaron el Boku no pico, ¿verdad? Sí, es que estaba bien roto Estaba rotísimo Arma basura ¿Qué hay un montón de cuervos? Voy El bongo para los que le falta escudo Y cocos Cocos, agua de coco Carlitos, ¿dónde estás? Detrás de ti Caray, hay, hay barriles No hubiera castado los splashes criminales Criminales Después se me ocurrió Criminales Ay, qué pesado Después ahí te andas muriendo No hayas con qué curar De hecho, me hubieran ayudado tanto en la partida anterior Y aquí estamos en zona, ¿verdad? Ahorita sí Ah Hay una escopeta azul Alguna escarra mal puesta Uy, ¿qué fue eso? Buscando ganando yo también En qué cara lo revivieron No haces nada Ah, no hago nada Qué barbaridad ¿Quién eran los que estaban adelante? Ay, déjalo Dejalo Que se divierte Que fue Que divierte el muchacho No, hombre El otro El otro El otro El otro Dejalo Que divierte El revivido Nosotros Gracias a Dios Estamos bien Este es el tallercito El taller de motos Es cierto Un taller de motos Mira A ese se le podría dar fuego Y no llamar la atención Ah, aquí hay una grieta Ah, pasando hubo alguna llama por aquí Sí, aquí están las balas Están las balas Ahí, ¿para qué? De sus codos Me voy a tomar la zona Me disparan Ay, ay, ay Aquí hay un bot, mira Háblale Venden cards A 400 pesos Me acaban de disparar Y no sé de dónde Está caro Veníte para acá, Felipe Ah, ya, lo vi Aquí está de frente a mí Estoy ganando la zona Ya llego Aquí va a morir quemado A un ladito Te llega el otro amigo Le veo Ciertamente murió quemado Ciertamente murió quemado No, está caminando No, yo no vivo Ahí está, murió quemado Murieron quemado Murió de la forma más horrible Ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro ¿Dónde? Ah, ya lo vi Atrás No, ¿por qué te pones a recargar? Tirado faltan los amigos entonces este punto necesito una buena scar, no han visto una por aquí la chica de allá atrás la vende no me da daño así anda ve allá a la zona donde gané la bandera porque cayó una ahí y yo lo agarré pero había más armas quiero ver, quiero ver y si nos vamos también si Carlos aquí dejaste todo, dejaste el oro pues si yo quería compartirlo con ustedes yo no soy arrebatado nos vamos en la grieta o como aprovechemos tenés los ojos los ojos de Shinigami vámonos bueno ya me voy trincheramos en el castillo la siguiente es aquí ah pues vamos hasta allá hasta lo más allá hasta lo más allá que nos lleve si hay más allá y menos acá si, ciertamente la física lo comprueba pues llegué justo al punto yo también pero yo no sé qué hacer con mi vida no hagas mucho ya ves que te cansas rápido en esta zona no, no sé no te sentís alentrémonos más para ver dónde dónde nos podemos me tocó comprar el pronóstico porque eso recién me salí ah qué basura pero tenés una opción gratis nadie me la había gastado aquí están aquí están ahí abajo están y adentro están del castillo el castillo el castillo el castillo acuérdense que hay golandrones lo está persiguiendo un perro ah lo derribé jajaja qué pena ah no anda solo pues se murió no, no anda solo porque quedó arrastrándose verdad sí lo bueno es que compra eso que te da visión de ranch blast pues aquí no hay nadie sí, ahí no hay nadie creo ya acerquémonos o sea según la visión de ranch no hay nadie pero quedamos fuera de la zona misiles 9 2 gracias gracias muy amables eso es un animal sí, animal y aquí no había otro drone yo vi volar uno otro bastión sí, aquí hay y otro bot sí, lo contrato ya lo voy a contratar muy tarado aquí hay gente es un chocas agarren este hueco ah bueno solo es un más que gran grito de princesa que pegué sí, desfavorido va, los rushes láser no indican nada tenemos que ir aquí mira porque iba a ser el próximo no, me caí no me espanten a los opes porfa ahí ahorita ya no es hora de estar haciendo eso tiene que ser temprano y el que tenemos que matar está bien lejos sí ah, un jabalí anda persiguiendo al lobo ahí quedan 6 equipos o sea que hay bastante gente sola 6 equipos sí güey cuántos sanitarias ahora hay entonces un montón aquí hay flechas o nadie va a llevar no, no nadie va a llevar con una la m sigue aquí hello hello hi hi Entrando Me disparó Me caí horriblemente Tabla Te horrible, te horrible el lag Ah pobrecito Ah vienen los dos Se cayeron de la tirolesa Vienen los dos Ya lo vi Uno blanco Uno tirado y me quemo Buena Me quemo, me quemo, me quemo Salgo del lag solo para matar a ese tipo Si No lo noté Ya robaré la corona Ya no me cabe nada De rifle and das Si Y abajo quedaron también Solo queda un tipo señores El bueno El bueno Mira yo estoy todo lagueado Osea que Mira yo no se como vas a hacer Pero te quiero sin lag Lo visti me voy a ir activo ahorita Lo visti me voy a ir activo ahorita Ay dios mio solo cada uno No No hay maquina de revivision No 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 a la vista Mish, 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 mish Yo no fui Yo no tengo flecha Yo no tengo flecha Justo otra vez me caí Maldita sea Pues no se que ellos podrán Veo una construcción aquí atrás Atrás de esa piedra Ah pues si es probable que sea Ay Trashers laser Hay un pollo No me marcaron nada No hay nada ahí No hay nada ahí Aquí hay una construcción Y no fuimos al sol Alguien me tira Ah está de este lado Felipe Regresate Si me tiraron algo Aquí adentro está mira Allá adentro está Vale Que empape entonces Ya lo vi Por cierto le estaba tirando al low Y no al hombre Ahí va a caer Ah casi Ya está blanco Está nada 115 Se tiró para abajo No me voy a tirar para arriba No me voy a tirar para arriba ¡Ay qué miedo! Saltó otra vez Saltó 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 No la está haciendo Va para arriba Cazadores de camperos En este episodio ¿Cómo nos ganan? Pero fíjate que si tira un un No hay rayo láser No hay rayo láser Todavía no Hasta que cierre ¿Qué se hizo coño? No lo veo Aquí abajo está curándose ¡Bus! ¡Eeeeh! ¡Bus! ¡Muy bien! Todo lagueado pero ahí voy Ve jejeje Muy bien con un misil GG lo bueno es que seguimos calentando mano la charla motivacional del técnico nos ayuda el profesor siempre ayuda se nos va el profesor no se vaya que buenas tres partidas que está pasando a mí lo que me preocupa es que tengo un montón que hay que evitar sí, a mí también